You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Ya linda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Ya linda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos Júrame tu amor Niña, dame tus besos Quiero tenerte en mis brazos Toda la noche Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor Calienta, mi alma te llama Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenina